¿Cómo fue el proceso de buscar estos nuevos sonidos para crear Brava y no salir de lo que es tu onda Lali? Yo lo que siento es que es un disco super pop, quizás en los discos anteriores jugaba con otros sonidos más fanqueros o más del pop super feliz por llamarlo de alguna manera en canciones como Misteria, como Soy y en este disco buscamos como otra cadencia, son canciones con otro tempo, como más sexys y ahí entran en juego un montón de sonidos de la música más latina, a la vez hay una canción que se llama Besarte Mucho que nos trae ese sonido del bolero, pero obviamente modernizado y todas esas cadencias más pesadas, más sexys, definen este disco El juicio oral contra la única imputada, Dolores Dreyer Que vayan al cine a ver Acusada, esta película de Gonzalo Tobal una película enorme la verdad, que cobró como mucho sentido con este elenco tremendo León Baraglia, Inés Esteves, Daniel Fanego, Romano, Gael García Bernal, hace una participación increíble todos los actores están impecables y una dirección muy clara, un guión muy fuerte de Gonzalo y una propuesta distinta porque el cine argentino no está tan acostumbrado a las situaciones de juicio y a contar este tipo de casos en el cine y él hace una apuesta muy ambiciosa en ese sentido pero con una mirada original que es ponernos dentro de la casa de una familia, de una persona que en este caso es una persona que es una chica muy joven, ¿qué hago? que se llama Dolores Dreyer, acusada de un asesinato y Gonzalo quiso descubrir el mundo de esta chica y de esta familia por dentro y que todos esos casos que a lo mejor vemos en la televisión, en los noticieros bueno, personificarlos, ponerles un nombre y apellido hacer un caso en el que podamos entender el lado B quizá de alguien que sufre algo así con esa naturalidad, belleza y simpatía que la caracteriza la guapísima argentina Lali Espósito y antes de presentar la peli viajaron al Festival de Venecia sí, nada más y nada menos, estábamos en competencia oficial una sorpresa enorme, ¿no? que la película en la que uno participa está ahí me dio mucha alegría por Gonzalo, de verdad que es un director súper joven y talentoso y hace una segunda película pero ya con un nivel de producción muy enorme y sin duda es una historia que atrapó, por algo la han elegido para estar ahí yo pienso que vos querés que la gente sepa la verdad que no sos una asesina si es que no lo sos